Hola, ¿qué tal mi gente? Gruperísima de Expresión Grupera, el día de hoy me encuentro con un gran señor de Santiago Capitino, ¿cuál es su nombre? Rubén Villa Gómez Arroyo Y el día de hoy, por ya ser el día festivo, casi de día de muertos, pues acá el señor Don Rubén nos va a cantar un corrido que es de usted mero y que... ¿usted lo compuso? Yo lo compuse, pero lo compuse porque yo ya me he muerto tres veces ¡Ah, caray! Por eso le puse el resucitado ¡Eso! Bueno, pues a ver Echile, denos una probadita de ese corrido Bueno, les voy a cantar lo que es el corrido Voy a cantar un corrido de lo que a mí me ha pasado Yo ya me he muerto tres veces y soy el resucitado La muerte quiso llevarme, pero no pudo conmigo Cuando ella a mí me llevaba, me regresé del camino La muerte pelona y flaca, ella se cree muy chingona Se lleva rico, ya pobres, ya no hay dense la perdona Me tope con la huestuda sin saber que era la muerte Cuando me quiso llevar, cuando me quiso llevar, me peló los dientes Me anda buscando la muerte por entre la nopalera Y en qué queramos pelona, me llevas o no me llevas Ya con esta me despido, ya les canté mi corrido Yo soy Rubén Villagómez del pueblo de Capitiro Ahí está, ahí está para que lo miren Pues ahí está mi gente gruperísima, este gran corrido de este señorón Que la verdad aquí en Guanajuato tenemos mucho talento Pero platícanos también, qué puede presumir a toda nuestra gente Que nos sintonicen Expressa TV de su pueblo Pues no, los invito a mi pueblo para que miren la clase de gente que tenemos allí Gente que, pues muy amable con las gentes que vienen a visitarlos Y un día que gusten venir ahí, tienen su propia casa En Santiago Capitiro, en Rubén Villagómez, Camino Real 111 Cuando quieran visitar mi pueblo, con confianza Ahí tienen su casa, ahí son bien recibidos Y de toda la gente que vivimos allí Es gente muy amable con todos los que llegan allí a Capitiro Gracias Eso, pero también platícanos del ojo de agua que hay en su rancho Oh, tenemos un ojo de agua muy bonita Que el agua todo el año está naciendo allí Y nunca se le acaba el agua Y también para que miren la belleza del agua que tenemos Que es lo que grandece a nuestro pueblo Muy bien, pues un saludito a alguien que le quiera mandar Bueno, un saludo para todos los que nos miren Y que estén muy bien toda la gente Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias a Ando Rubén de Santiago Capitiro Por este gran corrido Y bueno, yo regreso allá con el programa en Expresión Grupera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!